What up guys, su compa Giovanni. En este video te voy a enseñar cómo tocar Dame tu calor de eslabón armado. Vamos a empezar. Alright, vamos a empezar. Esta canción tiene un chingo de acordes muy raros, pero la neta me gusta. Pero si quieres ver el documento con la letra completa con todos los acordes, lo voy a dejar en mi website, requintazo.com. Voy a dejar el link aquí abajo donde lo puedes ver para que puedas seguir. Pero vamos a empezar. Empieza en sol menor sostenido. Dame tu calor. No sé qué yo haré sin ti, mi amor. Tú eres mi otra mitad, corazón. Eres mi todo. Tu presencia me mata. Vente porque quiero estar solo. Juntos tú y yo. Los dos somos perfección. Sin ti me muero. Sin ti me muero. Eres tú. Toda mi luz. Quiero tus besos. Me hacen volar. Será. No estoy normal. Quizás. Estoy loco ya. Por tu amor. Entonces, como te digo, voy a dejar el documento con la letra completa y todos los acordes en mi website, requintazo.com. El link aquí abajo. Pero ahora te voy a enseñar el requinto y lo vamos a sacar juntos, ¿vale? Como siempre. Entonces, en el intro la canción así empieza, simple, con acordes. Y ya en medio de la canción es donde ponen el requinto. Entonces lo vamos a escuchar. Empieza con esa parte. Vamos a empezar con la primera cuerda en el traste 13 y la segunda cuerda en el traste 14. Iba así. ¿Ok? Lo último hacemos un slide. ¿Ok? Entonces empezamos. Y rápido son así. Un poco más rápido. ¿Ok? Esta segunda parte usamos la segunda cuerda en el traste 6. Y la tercera cuerda en el traste 7. Y hacemos un slide para arriba. ¿Ok? Entonces todos juntos son así. ¿Ok? Y un poco más rápido son así. Continuamos. Y es básicamente lo mismo. De aquí hacemos un slide. Dos veces y después empezamos igual. Lo mismo. ¿Ok? Un poco más rápido son así. ¿Ok? Ok, y rápidos son así Ok, entonces ese requinto desde el principio va así Ok, so después sigue esta parte So básicamente la primera parte se repite Pero después de aquí vamos a empezar con esta Que es la primera cuerda en el traste 14 Y la segunda cuerda en el traste 16 Y de aquí vamos a hacer un hammer on con la primera cuerda Básicamente hacemos esto Ok, pero detenemos las dos notas así Y suena así Right, so vamos a usar esas notas Pero le agregamos el hammer on Y suena así, right, so rápido son así Ok, so esa parte Básicamente tocamos la primera cuerda en el traste 6 Y la segunda cuerda en el traste 6 igual So tocamos estas dos Y vamos para atrás Ok Entonces todos juntos son así Y rápido son así Y rápido son así Después sigue esto Básicamente lo mismo Ok, pero después agregamos esto Ok, pero después agregamos esto Básicamente es la tercera cuerda en el traste 6 Y le damos tres veces Seguimos Seguimos Ok, una vez más No, después agregamos el traste 6 Y rápido son así Y rápido son así Ok Después hacemos esto Ok, entonces seguimos tocando esta misma nota Pero vamos a agregar la primera cuerda en el traste 9 Y simple sonaría así La segunda cuerda en el traste 5 Y la primera cuerda en el traste 7 Y después bajamos todo para abajo Primera cuerda en el traste 6 Segunda cuerda en el traste 4 ¿Verdad? So simple son así Pero a ellos le agrega un slide Entonces suena así Alright, so el slide simplemente Igual tocamos las mismas notas Pero le hacemos un slide aquí Para la nota que sigue Igual hacemos lo mismo con esta nota Y después igual lo mismo con esta nota Entonces suena así Entonces suena así Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y activa la campanita para seguir viendo más videos como este Y también si ya no quieres seguir viendo tutoriales Y quieres poder tocar cualquier canción que escuches Checa mi libro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El link lo voy a dejar aquí abajo Y también si te gustó como suena mi guitarra en este video Checa mi marca de cuerda Requintazo Streams Las cuerdas Más chingonas para requintear El link también lo voy a dejar aquí abajo Usa el código requintazo Para recibir 10% de descuento Y te miro muy pronto En el siguiente video Later